7.31 minutos y ya está aquí debidamente comunicada con nosotros Erika Moines. Hasta hace poco tiempo ministro de Relaciones Exteriores. Dejó el cargo y anda metida en un berenjenal, Erika. ¿O no? No. No. ¿A dónde se fue a Harvard? Sí. Y está haciendo unos estudios. Estoy haciendo una investigación que respalda a Harvard sobre la confianza, la baja confianza que hay en América Latina y el Caribe, pero particularmente cómo restaurarla. ¿Pero baja confianza en...? En el gobierno, en el gobierno particular. Los ciudadanos de esta región tienen el nivel de confianza más bajo del mundo. Esa es la sociedad que hemos construido, lo comentaba ya hace un momento. Ahora, Erika, ¿eso nos lleva a la desconfianza e incluye al sistema democrático? Bueno, es que son distintos temas y creo que vale la pena que hagamos un segundo la aclaración. Para tener una democracia necesitas confianza, porque la sociedad se construye en eso. Pero para tener una autocracia, tú como dictador no necesitas que tus ciudadanos confíen en ti. Es bueno tenerla, pero no lo necesitas. Del otro lado, la democracia sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, como ha perdido la confianza en el gobierno, también la ha perdido en el sistema democrático como tal. Entonces, hemos visto en las encuestas que la gente ha pasado a decir que apoyaba la democracia. Ahora, un número importante, de hecho, menos de la mitad de los ciudadanos valoran la democracia. Sí, simplemente se han vuelto indiferentes porque dicen no está resolviendo mis problemas. A ver, Erika, usted sabe que yo, a mí me dieron a leer un cuestionario de una encuesta que se va a correr en Panamá y a la que yo sí le voy a creer sus resultados porque conozco a la empresa y conozco el prestigio de la empresa. Y no de ahora. Incluso de la época de la dictadura. Esa empresa viene haciendo encuestas de la época de la dictadura en este país. Y me aterré cuando en el cuestionario hay, entre otras, hay dos preguntas que quedé aterrado por el posible resultado. Por un lado, hay una pregunta que no sé si quedará porque es un borrador de cuestionarios. ¿Qué opina la gente de lo que está haciendo Bukele en El Salvador? Y dos, si se siente satisfecho con la democracia en el país. Yo de leer la pregunta quedé asustado porque sospecho cuáles van a ser las reacciones o las respuestas. Y salvo que Erika Moines me diga lo contrario, creo que todo esto debe preocuparnos a todos los latinoamericanos. Claro, yo no sé qué encuesta es esa. Me llama la atención. No, esa no ha salido. Es un borrador de cuestionarios. Es que yo creo que yo he visto casi todas las que están ahorita mismo porque yo no dependo solo del análisis que estoy haciendo. Yo he recabado todo lo que existe y de hecho las que están saliendo en este momento, la mayoría vi las fichas técnicas. Es difícil que hagan esas preguntas así abiertas sin dar contexto. Porque entonces las respuestas de esa misma manera se tienden a malinterpretar los resultados. Y eso va desde el punto de confianza y por eso yo hago mucho hincapié. La confianza no tiene un valor moral que se le atribuye. La confianza es un valor subjetivo. En quien yo confío, usted puede pensar que es una persona amoral o no, es irrelevante. Es que ha generado confianza en mí. Eso es distinto de la institucionalidad democrática, del respeto de los derechos humanos, o sea, de todos estos otros sinfín, digamos, de valores. Entonces, estas preguntas así en blanco o al aire. No, no, créame que este no es el caso. Ah, ya. Este no es el caso. Esto está muy bien pensado y muy bien elaborado. Yo lo que digo es cuando yo leo todo el cuestionario y veo esas preguntas, yo, mi temor es reconocer la realidad de que el panameño diga, la democracia no me satisface, la democracia no resuelve la democracia. Entonces, cuando en una sociedad mucha gente piensa así, te aparecen los Bukele, te aparecen los Chávez, te aparecen los mesiánicos, que después enredan más a los países. Bueno, pero el análisis, ¿qué es lo que está pasando? Por eso es que yo creo que es interesante no solo entender, a ver, la realidad es que, y esto, a ver, hay suficientes estudios, la mitad de los ciudadanos de Latinoamérica ya no apoyan o son indiferentes a si es un sistema democrático o no. Eso ya es una realidad al día de hoy, estudiado, y claro que tiene que preocupar. Pero no preocupar en el sentido de qué problema nos vamos a hundir. Hay que analizar por qué está pasando eso y luego qué soluciones podemos aportar. No es que otro está llenando eso, pero por qué lo está haciendo. O sea, qué es lo que está pasando, cómo esa apatía que se ha generalizado sobre el sistema en sí de gobierno nos está llevando por otro camino. Y esa desconfianza y demás en todos los estudios que ha visto Erika Moines y de lo que está haciendo, ¿produce o trae alguna consecuencia posterior? Sí, hay muchas. Hay desde las más básicas, digamos, que es que los gobiernos son incapaces de establecer políticas públicas a largo plazo, sobre todo las más duras. ¿Por qué? Porque cuando yo no confío en ti, gobierno, no creo. Y si, digamos, la primera introducción de la política no me convence, simplemente me voy a la calle, la protesto. O sea, no confío que realmente esto sea en mi beneficio. Toda Latinoamérica necesita políticas públicas y proyectos a largo plazo. Cada gobierno llega al nuevo y tira abajo todo lo que el anterior hizo, tira también, digamos, al personal, etc. Entonces, la capacidad de construcción de las soluciones que nuestros pueblos necesitan es imposible. Pero también hay una apatía, sobre todo se ve el segmento que más ha crecido, el segmento joven, es el que mayor apatía tiene al gobierno. Eso también es un desastre, ¿no? O sea, tú tienes desde la apatía a los movimientos estudiantiles que veíamos en los 60, 70, incluso antes, en Panamá mucho antes, que eran al final los que cerraban las calles y demás. Y no digo que es que se tienen que cerrar las calles, pero tú tienes que ver mucho más entusiasmo y de movimiento social de cambio. Eso está muy ausente en América Latina y está ausente por esta apatía, por esta erosión de la confianza donde simplemente dicen, no va a resolver mis problemas. Pero, a ver, ex canciller, yo creo que América Latina tiene dos problemas. Uno, que es un sector del continente que es ultra presidencialista, eso hay que decirlo. Y dos, lo que usted mencionaba, el tema de la democracia. La democracia no es el problema. El problema es quienes hacen parte de un Estado. ¿Cómo hacerle entender al ciudadano latinoamericano que el problema no es la democracia, sino quienes actúan dentro de un marco de constitución y quienes saben entender o interpretar las leyes? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y además el problema es que yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que la democracia da resultados y da resultados positivos. Uno de los factores más importantes, por ejemplo, en Panamá ahorita mismo es que no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo? Porque no hay dinero en la calle, porque no hay inversión extranjera. Tú solo tienes tres maneras de poner a andar la economía. O te endeudas más que en el caso de Panamá y la mayoría. Tú haces, por ejemplo, el Caribe está completamente maximizado su deuda. Te endeudas más no es una posibilidad. Subes los impuestos, ya vimos lo que pasó. No es una posibilidad. Y la tercera es traer esta inversión extranjera. Para traerla necesita generar confianza. Entonces tú tienes que tratar de generar y atraer eso de soy un sistema democrático y la democracia trae como resultado bienestar económico, que es lo que la gente quiere. La gente quiere mejorar su condición de vida. Entonces asocia los sistemas de gobierno con aquel que le brinda los resultados o suple las necesidades. A ver, el 8% de los panameños no tienen agua potable. Eso es lo más básico. Y tú unes eso en un país de muchísimos recursos, como es Panamá, pero no somos el único. Nuestro vecino, por ejemplo, en Colombia, también muchísimas necesidades que están pendientes de satisfacer. Y la gente dice, pero si aquí hay muchos recursos, ¿cómo es que lo más básico no está siendo satisfactorio? Fíjese que hay algo interesante que ayer hablábamos con diferentes voceros de los partidos políticos de oposición del país y tiene que ver con la identificación de los jóvenes frente a líneas ideológicas, por ejemplo, que en Panamá no existen. En los últimos años, y gracias a las redes sociales, y eso hay que decirlo y destacarlo, uno ha visto una creciente ola, ya sea de el movimiento progresista en América Latina, incluso el movimiento conservador en otras partes del mundo, también en América Latina. ¿Cuánto cree usted que le hace daño a la política panameña que los partidos no tengan identificación ideológica sobre hacia dónde dirigir la nación? Bueno, una nación mucho más liberal, una nación mucho más hacia el sector social, de inversión social. ¿Crees que al final eso, ex canciller, le hace daño a la política en este país y aleja un poco esa fidelidad con la que los jóvenes quieren sentirse frente a un partido político? Porque también hay una crisis de partidos políticos. Sí, claro que sí, y hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque al final la representatividad se pierde, y lo que tenemos es caudillismo. Es una figura, cual sea, que representa o no, porque la conozco, porque suena en televisión, por cualquier cosa, pero eso es caudillismo y no es ideología. ¿Y sabes cómo termina eso? La confianza que yo deposito en la persona, yo no estoy seguro si está de acuerdo conmigo en que las necesidades más importantes para mí son las de esa persona. Termino votando en una persona que luego no implementa las políticas públicas que yo necesito. Pero es que, al no haber una unión de ideología, pero yo te voy a dar un dato interesante. Cuando estaba la encuesta andando entre Bolsonaro y Lula, les preguntaban si te identificabas liberal, conservador, etc. Los brasileños no sabían responder y no identificaban un candidato con el otro porque también un poco había dejado, había perdido validez. Y eso ha pasado en muchos países, es decir, los partidos, y tú ves un partido que se tilda, digamos, liberal o que se tilda conservador, teniendo una administración opuesta. Entonces, al no haber esa coherencia de política pública, luego sientes que tu confianza se violó porque no implementó o no priorizó aquello que tú esperabas que fuera. En Europa, por ejemplo, que hay mucho más fraccionamiento, hay, por ejemplo, el Partido Verde, estoy pensando en Alemania, que tiene una alta, muchas, muchos de los adherentes son jóvenes, pero por lo menos tiene una vertiente, ¿no? O sea, el joven dice, yo soy ambientalista, me identifico, y tú sabes que si ellos suben al poder, automáticamente las políticas públicas que se van a implementar tienen que ver con el ambiente. Entonces, pero eso nuevamente regresa a lo que yo estoy convencida, que es una crisis de representatividad sobre los partidos políticos en América Latina y el Caribe. El 11% de nuestros ciudadanos creen los partidos. Entonces, volcar toda la política en función de algo que está muy desvirtuado, para mí también, es un problema importante. ¿Cómo entendemos, Eramonis, esa falta de confianza de los ciudadanos en los gobiernos, cuando esa misma gente que no tiene confianza en los gobiernos es la que decide que va a votar o que apoya a quienes están acusados de corrupción, de robo al Estado? O sea, ¿cómo entendemos que esa misma gente está desconfiando de ellos, pero a la vez también les apoya? Bueno, yo regreso a la idea de que confianza, cada uno asocia su valor, es algo subjetivo, no es algo objetivo. Una de las razones principales por las cuales nosotros, los latinoamericanos, desconfiamos de nuestros gobiernos, es porque nuestra calidad de vida no ha mejorado. Y eso lo digo, no de ahora, no de los últimos cinco años. Tenemos décadas en donde América Latina, en vez de reducir esa brecha de desigualdad, lo que hace es ampliarla, que no está pasando en otras latitudes. Entonces, yo creo que cuando están escogiendo, lo que están pensando es quién va a resolver mi conocimiento. Situación individual. Claro. Situación individual, eso es así. Así es. Por eso tenemos en Panamá, Erika, la desgracia, la desgracia que tenemos de la expresión tan nefasta de robo pero hizo. O sea, eso a mí me da tanta vergüenza escuchar que haya panameños que digan, no, pero robó pero hizo, así que vamos hacia adelante, que robó pero hizo. No, eso no puede ser. Pero bueno, la gente queda primero. ¿Cómo está mi situación individual? Claro, pero a partir de ahí llegan sus propias conclusiones políticas. Pero ahí hay un punto, profesor y excanciller, que aquí he debatido infinidad de veces con el profesor Edwin Cabrera. Ayer lo decía, es que el profesor me mencionaba, es que mire lo que dijo el BID con respecto al Producto Interno Bruto de Panamá. Y yo le digo, sí, muy bien, Panamá puede seguir creciendo el 10% si quiere, pero la brecha entre quienes tienen y quienes no, cada vez se hace mucho más amplia. El empleo informal cada vez va creciendo más y más. ¿De qué nos sirve tener un crecimiento de Producto Interno Bruto? De un dígito o incluso de dos, cosa que no creo que vaya a ocurrir en los próximos años, si la desigualdad ha ido creciendo drásticamente. Yo estoy de acuerdo. Y creo que las políticas públicas que hemos implementado en las últimas décadas no están ayudando. Y las que hay no están siendo evaluadas. No, y no solo eso, sino que vamos a seguir entonces en estos estados de ingobernabilidad. Perú es quizás el extremo. Pero en la mayoría de los países, tú ves que cuando tratan de implementar cambios, la gente se va a las calles, están frustrados. En los últimos, creo que son 18 procesos electorales, a excepción de Nicaragua y Venezuela, por razones obvias, se fue a la oposición el voto. Ganó el candidato de oposición. Y va probablemente a ocurrir nuevamente. Entonces, lo que ves es una ciudadanía que va de un lado al otro, como una veleta, buscando quién va a resolver estas necesidades más básicas. En tanto no tengas esa línea base resuelta, vamos a continuar de esta manera. Ahora, lo que no deja de llamar la atención, que es un fenómeno regional. Tenemos los latinoamericanos que revisar nuestra historia para entender lo que nos está pasando y en función de eso corregir nuestro presente y futuro. Pero fíjense, Erika, que ni siquiera eso se ha hecho. O sea, es difícil encontrar en Latinoamérica una, no una investigación, porque sí las hay, pero sí una explicación incluso sociológica de, bueno, cómo explicamos, cómo explicamos que estando Estados Unidos en el mismo continente en que está el resto de Latinoamérica, hay una diferencia tan radical entre el desarrollo de Estados Unidos y el desarrollo de Latinoamérica. Bueno, es que la explicación está, viene de ahí atrás, del descubrimiento, de la colonización. Los motivos de una colonización fue diferente al de la otra y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no es, la investigación histórica existe. Lo que no se ha hecho es la proyección cómo marcó eso hasta el día de hoy a nuestros pueblos. Fíjese que lo que usted nos está diciendo, yo no había, yo mismo no había que dar en cuenta que efectivamente las últimas elecciones en Latinoamérica las gana la oposición. Sí, sí, sí. Eso sea malo per se, ¿no? No es que sea malo per se. Bueno, pero yo estoy justo escribiendo un artículo ahora, cuando lo publique, se los voy a pasar, pero a mí me da un poco de tristeza porque tú tienes que asumir que no todos los mandatarios, a mí me tocó participar, no sé, en 18 tomas de posición en donde el candidato, perdón, el presidente salía abuchado, el que había terminado, en tanto el nuevo, nuevamente venía con un montón de esperanzas que quizás no van a terminar dando frutos. Entonces, seguimos en eso y ese ciclo vicioso, no se puede asumir que todos llegan, o bueno, no lo sé, espero que no, que todos llegan mal, que entonces aquí hay una desconexión entre cómo se está implementando estos sistemas de gobierno y las políticas, los resultados que están dando para la población latinoamericana, que no está funcionando. ¿Pero qué quiere el latinoamericano, ex canciller? Y se lo digo, ¿por qué? Porque nosotros vemos el registro de las últimas elecciones y vemos que el péndulo en este momento, en gran parte de América Latina, está hacia la izquierda. No obstante, los presidentes mejores valorados, y eso lo puede decir Latino Barómetro, por ejemplo, que es la gran encuestadora de esta parte del mundo, son Nayib Bukele, Luis Abinader y el señor Rodrigo Chávez. Tres, digamos, empresarios, personas que no están precisamente con el lado progresista. Para usted, ¿qué quiere el latinoamericano? ¿Ese péndulo quiere girar a la derecha? ¿Usted cree que esta ola progresista se mantendrá como, por ejemplo, en las elecciones que vienen en Paraguay, incluso en Argentina, con un gobierno kirchnerista, los que vienen para Guatemala? ¿Usted cree que el latinoamericano se quiere pegar a la ola conservadora entre comillas de República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, o que ese péndulo se mantenga hacia el progresismo? Los tres ejemplos que diste son ejemplos de campañas políticas que en su momento fueron antisistema. Y yo creo que ese antisistema, ese sentimiento antisistema es mucho más amplio. Entonces, más que una ola de un lado del otro, lo que el ciudadano está diciendo es no estoy contento, no se resolvió, vamos a ver hacia la otra vuelta. no es positivo ninguno ni el otro porque al final, nuevamente, esa idea de que llegan y dicen todo, de hecho, van en las campañas. ¿Tú escuchas las campañas políticas? ¿Cuántas campañas políticas tú has escuchado en general, en la región, que empiezan diciendo esto que el gobierno está haciendo actualmente me parece bien y lo voy a dejar? Esto quizás, es automáticamente todo lo que hizo el anterior es malo y vengo con todo bueno que durará. encima los periodos presidenciales se acortan en estas campañas políticas excesivamente largas, lo vimos en Panamá, pero no sé, en República Dominicana también, son cuatro años el periodo de los cuales dos son campañas. Eso es larguísimo para el periodo en donde los países quedan paralizados, a Panamá le está pasando y a mí eso me preocupa mucho porque yo digo nosotros tenemos problemas que tendríamos que estar pensando en resolver hoy, pero al hablar y todo gire concéntricamente alrededor del candidato o no que va a hacer, estamos diciendo que este gobierno no puede resolverlo cuando podríamos, entonces los periodos presidenciales hay que acortarlos porque no vamos a implementar nada y entramos en esta parálisis dos años antes y luego seis meses después. O alargarlos, diría otro. Claro. Oiga, Erika, se me está acabando el tiempo, sé que usted tiene otros compromisos y no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerle un par de preguntas que no es que quiero que haga infidencias, porque a mí no me gusta que la gente haga infidencias, pero Erika Moines ya dejó de ser canciller hace un tiempo atrás y a mí me gustaría preguntarle por qué la región centroamericana que incluye a Panamá adopta la actitud que adopta con respecto a la dictadura en Nicaragua. O sea, qué es lo que pasa que toda Centroamérica, olvidémonos por un segundo del resto de Latinoamérica, que toda Centroamérica mira para otro lado con Nicaragua. O sea, cuál es el miedo, qué es lo que hay, o sea, por qué Centroamérica y Panamá no son lo suficientemente contundentes con la dictadura nicaragüense. Yo, a ver, yo creo que nosotros hemos llegado a un estado en donde tenemos una comunidad internacional que no tiene músculo, que no realmente resuelve los problemas como lo hacía antes, y pasó en Nicaragua, pero pasó en muchos otros lados, en donde se congregaba y era capaz de hacer esos cambios. Hay muchas razones para eso, desde la polarización y lo vemos, yo no sé si ustedes han visto las reuniones presidenciales recientes, en donde los presidentes ni siquiera se juntan, están los de un lado y los del otro. Entonces, la capacidad de coordinar lo que genera es este estado en donde yo tengo negocios allá, no me voy a meter con esa gente, o sea, como no hay esta coordinación y luego no se actúa y realmente, bueno, lo que está pasando en Nicaragua lo ha dicho muchísimas veces, algo, nosotros como panameños no podemos estar indiferentes a esa realidad ni nadie en Centroamérica y deberíamos estar todos, no solo mucho más vigilantes, pero tratar de hacer acciones coordinadas como se hizo en el pasado, Panamá tuvo un rol que jugar y ojalá pudiéramos volverlo, pero lo primero es evidenciar y visualizar. Tú preguntas en la comunidad internacional sobre la situación y no tienen idea de lo que está pasando, no tienen la menor idea realmente de las condiciones que se están viviendo. Hay un punto en cuanto al tema de Nicaragua, canciller, y lo veo reflejado en su cuenta de Twitter, usted se describe como activista y progresista, que no es nada del otro mundo y además interesante saber que Bérica Moines es activista y progresista, pero le consulto en el tema ya de la vestimenta o la vestidura de canciller. Un canciller puede ser activista, tiene que ser activista, le consulto. No tiene que ser, pero claro que puede ser. ¿Y usted cree que eso le pasó factura a usted, el hecho de ser activista? Si me pasó factura no me importa, yo he sido activista toda la vida, mira, yo ahorita mismo, tú sabes qué es lo que estoy haciendo, tratando de activar a otra gente para que se entusiasme y se involucre, ojalá lo hagan todos, mira, desde la basura que ya estoy obsesionada en Panamá, y ser activista también involucra tratar de hacer algo al respecto, de no quedarte callado, de no decir, de no estar de acuerdo, aun cuando sea lo que conviene, tienes que tener una serie de principios, así que si eso me pasa factura hoy o el día de mañana, no me interesa parte de mis principios y de cómo actúo y cómo lo he hecho, yo tengo una foto armarrada a un árbol hace 25 años, porque no quería que lo tumbaran, o sea que yo soy ambientalista, no de ahora de moda, sino de hace 25 años, o sea, son cosas que, no sé, yo creo que van más allá de como de los principios y tiene que ver con la educación y con algo que nosotros todos tenemos que rescatarnos, ese principio nacionalista de panameños, de latinoamericanos que vale la pena. ¿Panamá debió romper relaciones con Nicaragua por lo que está pasando? No, yo no creo que debió, a ver, yo no me puedo despegar de eso, yo no creo que mantener vínculos diplomáticos se debe dejar hasta el último momento porque siempre la vía y la vía que buscamos todos es diplomáticamente resolver, hay que hacer acercamientos, hay que poner presión, hay que activar tú sabes la cantidad de financiamiento que ellos reciben al día de hoy que podemos nosotros ayudar a decir, o sea, tienen que poner condiciones sobre ese financiamiento. Nicaragua no es un Venezuela que tiene recursos propios, o sea, que tienes una comunidad internacional y financiera cómplice de lo que está pasando ahí. Ahora, Erika Moines dejó la cancillería, anunció que, él lo anunció porque quiso, porque ya esto es su vida, anunció que se iba a este estudio que está haciendo en Harvard, para mi gusto ha tenido la gentileza de alguna manera estar compartiendo los resultados de este estudio, por dónde va el estudio y qué está saliendo, pero eso ahora le ha generado que ahí, ahora tiene detractores políticos, porque ha salido a hablar que dicen que usted está en campaña, campaña de qué? No lo sé y la verdad ha sido muy interesante porque yo vine a hablar del estudio y de lo único que me preguntan es de por qué me fui y el bochinche, etcétera, yo no me he reunido, yo estuve en Panamá tres, cuatro días y no me reuní con ningún candidato, yo lo que he es hablarle a otra gente, decirle, oye, yo soy madre, yo soy profesional, si yo me entusiasmé, tú también lo puedes hacer, estamos todos hasqueados en lo que está pasando pero poca gente quiere participar y tenemos que participar, todo esto es un momento crucial para Panamá al igual que lo es para muchos países en Latinoamérica pero bueno, esa es nuestra política criolla, hay que vivirla y hay que manejarla. Pero de algo yo estoy convencido y ahí sí me gustaría conocer la versión y la visión de Erika Moines luego de su paso por la Cancillería. Uno, uno de los tantos problemas que tiene Panamá en materia de política exterior es que buena parte de las embajadas son premios políticos no digo que todas pero buena parte son premios políticos o exilios dorados y lo que yo he aprendido Erika en viajes que he hecho viajes de cobertura que he hecho es que en los tiempos modernos los embajadores ya no son embajadores para ir a tomar cócteles son embajadores que tienen que tener una agenda de proactividad inmensa si es que van a hacer un trabajo de los tiempos modernos si van de los tiempos viejos vaya a tomarse todos los trabajos que quieran uno dos me gustaría saber si Panamá tiene de verdad una coordinación de su voto en la ONU en la OEA en la UNESCO en la FAO en todos estos organismos internacionales hay alguien que tiene una varita que está dirigiendo la orquesta yo no puedo hablar por este momento pero cuando yo fui canciller mira yo digo siempre que el instrumento más grande que tuvimos en canciller y a nuestra disposición que era nuevo era Zoom porque lo que antes era como ay bueno llamar al embajador o llamarlos o traerlos en un Zoom montas a todo el mundo y puedes estar y puedes hacer semanalmente y sobre todo nosotros tuvimos el tema de Ucrania que todavía está andando en donde desde el comienzo era complicado entender dónde se estaba votando y cómo se estaban moviendo las votaciones y asegurar que fuera coherente y siempre Panamá tiene que tener un voto que desde antes que vayas a votar y a la gente sepa por dónde y es una sorpresa no tenemos una política exterior coherente los tengo que dejar porque tengo que entrar en mi próxima reunión pero muchísimo gusto encantada de saludarlos a todos bien no tenemos Gracias.